La Gaceta TV presenta Buenos días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes Todas las voces, buenos días Veracruz Buenos días Veracruz, estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz México para el mundo entero, como es costumbre nuestra Todos los viernes de cada semana A través de www.lagaceta.org Porque esa es la Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces Estamos en las redes sociales Síganos ustedes, estamos a través de Twitter, arroba Gaceta Tele Y a través de Twitter, arroba Gaceta Tele Y a través de Facebook, la Gaceta TV Ahí estamos, siempre presente Escríbanos en Twitter, díganos lo que quiera saber, lo que quiera usted comentar Aquí estamos, síganos ustedes, estamos permanentemente muy atentos a todo lo que está Aconteciendo a lo largo y lo hecho del territorio nacional y sobre todo aquí en Veracruz Veracruz, este, en donde está el frío Escandalosamente, bueno, para qué le digo a usted Estamos más o menos a 7 grados aquí en esta ciudad de Jalapa De capital del estado de Veracruz Muchísimo frío, disculpe usted la vestimenta No tendríamos otra cosa porque por lo general siempre usamos Pues ropa de sport para presentarnos con usted Si usted quiere hacernos el favor de escribirnos Pues hágalo a través de mi correo David.f.hotmail.com Ahí estoy Escríbame, coménteme, dígame Así como lo hacen muchos navegantes Siempre estoy dispuesto a responder con toda puntualidad y agradecerles esa deferencia En este momento se está ya incorporando con nosotros Nuestro canal hermano, nuestro portal El Sol del Sur de Tampico, Tamaulipas Ya está con nosotros el Sol del Sur de Tampico Ya estamos con nuestros hermanos tamaulipecos, hermanas tamaulipecas Que navegan con nosotros un saludo cariñoso, lleno de afecto Desde esta ciudad capital del estado de Veracruz Aprovecho la oportunidad este fin de semana Para saludar a toda nuestra audiencia en la República Mexicana A todos los municipios y todos los lugares Pues que nos hacen favor de navegar Usted sabe que el internet es la magia del siglo XXI Que llega hasta el último rincón de este planeta Y bueno pues ahí estamos con todos ustedes Pero aprovecho si en una forma muy especial Saludar con mucho afecto, con mucho cariño A nuestros con nacionales, nuestros migrantes Los que están del otro lado de la frontera De los Estados Unidos que trabajan en distintos condados Y ciudades de la Unión Americana Para todos ustedes un saludo lleno de cariño De afecto, de recuerdo, de amor Desde aquí, de esta tierra veracruzana Gracias por sus misivas Gracias por sus cartas Gracias por sus comentarios Gracias por estar navegando con nosotros Allá en los Estados Unidos de Norteamérica Aquí estamos en este pedazo de tierra veracruzana Pedazo de tierra que Dios nos dio Pero para que usted esté informado Permanentemente de lo que pasa Siempre abrimos este programa Con nuestro analista político Un investigador Reportero 100% Es muy incisivo en todas Y cada una de las informaciones Que nos manda desde Baja California Ahí en Tijuana existe una decena de políticos Dueños de la verdad absoluta Medios de comunicación Pues esa ya no es noticia Aquí en Veracruz también Muchos de los que se decían periodistas Que eran periodiqueros No periodistas Que se decretaron periodistas Por su simple hecho de tener una camarita Este, pues estos ya Se tuvieron que dedicar a otras actividades Porque la situación No está, como dice aquel El horno como para bollos Muy buenos días Miguel Rojas Salazar ¿Qué tal maestro David Barona? Un saludo cordial para ti Y el auditorio que nos distingue Esta mañana Con nuestro enlace Desde Tijuana, Baja California En efecto He titulado este análisis Como el poder No tiene quien le escriba Y Atentamente Quien lo hace Son los medios en extinción Los que como tú dices Periodiqueros Muchos de los que ya se fueron Y que Estaban usurpando la carrera O estaban dentro de una carrera Que no era la de ellos Y esto pues tiene que ir dirigido Concopio para los culpables De la sociedad apáctica Y escéptica Que nos la crean Así al verdadero periodismo Y pues ellos son los Los culpables Son quienes manipulan Quienes son los dueños De los nuevos medios De comunicación Que aquí Bueno, hacemos una mínima Cronología Sobre la insoportable Levedad Del periodismo Aquí en Baja California Y en Tijuana Particularmente De cara a los comicios Dos mil dieciséis Existe una decena De dueños De cadenas radiales Televisivas Y medios impresos Que cumplen una influencia Política Antes que social Para vender Obviamente Imagen Atacar enemigos Defender amigos Un mercado De mentiras Verdaderas O verdades a medias Que se expande Sobre el verdadero oficio Y la posición Doctrinaria Los independientes Gastón Luquen Garza Es socioactivista Mayoritario De la jornada De Baja California Es candidato A la alcaldía De Tijuana La jornada Pues apenas Tiene Seis meses De haber Tenido Una sucursal Aquí en Baja California Y él Obviamente Hablamos De un personaje Vinculado Más a las empresas Pues Fue quien Obtuvo Parte De la jornada Aquí en Baja California La periodista Carolina Ovanel Deja momentáneamente La dirección De síntesis Porque Acaba de mencionar Que renunció Para ser también Candidata postulada Desde su privacidad A la alcaldía Dice que renunció Yo no le creo Va a tener que regresar A donde Se alimenta Más de facturas El programa De síntesis Que es una Una televisión Privada Que ella dirigía Por ser Única y controversial Dama que busca ser Históricamente Alcaldesa En Tijuana Los accionistas De esta Televisora privada Son su Exesposo Y exalcande Carlos Bustamante Anchondo Y Rufo Ibarra Batista Uno de los Que están Sumergidos En un escándalo De pronto Daremos a conocer Son 20 22 Funcionarios Que fueron demandados Y que hasta este momento Están amparados Pero bueno Ese es otro contexto Hay que señalar también Dentro de esta situación De los dueños De los medios Aquí en Tijuana Al experredista Exdemócrata En Estados Unidos Y el ciudadano Americano Samuel Bonilla Hoy de Morena Que posee cobertura En PSN Canal de Paga Y que es también Arrendador De radiodifusoras Tanto en Tijuana Como en Rosarito Y en En Pecate Igual en Ensenada Sin excepción Desde sus medios Controlan Locutores Columnistas Articulistas Y noticieros Entró Obviamente A su carrera política Por lo que Se prohíbe Estrictamente Regalar Espacios de rivales Que no sea En detracto Acusa La ley Mordaza Bajo el yugo Que contradice La genuina libertad De expresión Sus contras O antítesis Periodísticas Es muy interesante Checar esto Porque Nos da El franco entendimiento Al equilibrio Que tienen que tener Contra sus enemigos Entre comillas Porque por el lado Del PRI Está Ciazaran Orsi Alcalde de Tijuana Que compra y vende Silencio De acuerdo a la temporada De oferta y la demanda Desde su cadena Unirradio Y Uniteve Que es También A través de un canal Privado Que expande Desde Baja California Hasta Sonora El PRI El PRI De Eligio Valencia Roque Que es El líder Cetemista Dueño del periódico El mexicano Portavoz Y escudo De sus amigos Transformable De acuerdo a ser O no Amamantado Por el PRI Y de todo esto Y de todo esto El intocable Número uno En medios De comunicación En Tijuana Se llama Jorge Hanron Pese a su capacidad Al escándalo social Y político A su azarosa vida A sus vínculos Delincuenciales Paga y manda Reciben y obedecen Es mecenas De cuatro o cinco Freelands Que despidieron De Televisa Tijuana Tiene publicidad En el noventa y nueve Por ciento De medios Se hacen obligado En silencio Esta es la razón La excepción Que representa El uno por ciento Es el semanario Incepta La excepción Refiriéndome Al caso De Jorge Hanron Y por supuesto Nosotros Que somos Los que siempre Hemos estado De manera plural Hablando Y yéndonos A la investigación Sobre todo Si se haya En particular Alguien haciendo Vender A quien venderle Silencio El gobernador Arturo Venga de la Madrid Chico Con erario Se espanta Periodicazos Y paga por ocultar Su devaluado Sextenio Sería el segundo Que es El segundo Intocable Dentro de los medios Aquí en Baja California El alcalde Jorge Se acerará Norte Y ocupa La tercera Plaza Ya que incluye Hasta panfleteros Y bodrios Para permanecer Involume Una investidura Que viene arrastrando En su prienio Y que afortunadamente Ya solo Nos quedan unos meses Para poder soportar Tanta inseguridad Y tanto desgobierno Los malos Y los peores Como Arturo Napo Aguirre Que siendo delegado De la presa Pese a perder La dictadura Priista En esa demarcación En los comicios Del dos mil quince Ha sido Y ha sido Ponderado Por el partido Y es candidato A diputado Maquillado Y ponderado Por el ciego Cuarto poder Extraídos de medios De comunicación En Baja California Tenemos al senador Marco Antonio Blasquez Que se dio de uso A traiciones políticamente Y le falló al pueblo En un cien por ciento El lector de noticias De Canal doce Fernando del Monte Como legislador Por Panal Sirvió al PRI De Fernando Castro Trempi Desde el dos mil doce Él ya está de regreso Además de La televisora Que lo vio nacer En Radio Fórmula Y bueno No me estamos metiendo Bolasos maestros Hay que decir las cosas Ellos son En verdad Depredadores De la verdad Y manipulan A los escasos Sobrevivientes De la libertad De expresión Y aquí seguimos Y aquí nos sostenemos Con la verdad Son los dueños De los medios Quienes sueltan A sus perros Por pedazos De carne Para amaestrarlos Los que salen De su dominio Se vuelven Cazadores De perros De rabia Esa es la verdadera Situación Que acontece Y como tú sabes Desde otra perspectiva Bueno pues Ahí aparece La facilidad Que otorga Las redes sociales O el internet Para crear Desde otro De otro Modus operandi A corredores De notas Por internet Ya que ellos Te expropian Tu columna Si les gusta Sin solicitar permiso Violando las Las leyes Y se convierten En eso Lo que acabo de decir Corredores de notas Por internet Que no son Periodistas Aquí Se ha marcado De manera muy sensible Esta situación Que yo sigo Denunciando Ya que De repente Pues Los mejores Columnistas Están En sus espacios Y ellos Sin ser periodistas Pero por saber El uso Del uso y el control Del internet Se apoderan Extropian Y llenan Flagrantemente Las leyes Entonces tenemos Que estar cuidadosos Y bueno En este Contexto De mi análisis Hemos señalado ya Los nombres Con apellidos Y verdaderamente Pues tendremos Que prestar Mucha atención Para que en un futuro Pues no tengamos Que tragar Más mentiras De lo que nos dicen Más omisiones O más silencio Mientras existamos Nosotros Pues estaremos Con la verdad A prueba del silencio Maestro Hasta aquí mi información No sé si tengas Alguna pregunta o duda No muy bueno Excelente Excelente Tu análisis Si es toda La absoluta verdad Ante todo Vamos a estar Muy pendientes A darle seguimiento A este tipo De información El lunes Vamos a ver Que efecto Tuvo todo esto Y vámonos A transportarnos Realmente Ya A lo que pudiera ser Ya en abierto Las campañas Electorales Nos vemos El próximo Lunes Si tú tienes otra cosa Feliz semana Desearte A ti y a todo el equipo Y estaremos Por supuesto Dándole seguimiento A esto Y todo lo que Acontece De cara A los comicios Y a una guerra Interna Que se desata Entre priistas Sobre todo Porque el partido Opción Nacional Hasta este momento Adolece De crear campañas Aquí En Baja California Tenemos Tres Candidaturas Que fuera de tiempo Y que fuera Del permiso Autorizado Por el órgano Electoral En cuanto a Las erogaciones Pues ya se ha entendido Desde septiembre Y entre ellos Estaba Carlos Barbosa Los tres del PRI Carlos Barbosa Castillo Con Disfrazada Su campaña Con la fundación Por la paz David Salguaquil Con la fundación Susana Guaquil Y Acaban de Hace cinco días Que acaban de Denunciar También para Demandar Para un juicio Político Al Priista Legislador René Mendivil Que es otro De los Aspirantes A la Sucesión A la alcaldía Y bueno Pues así están Las cosas Nosotros estaremos Manejando de fondo Todas esas Investigaciones Para tener Al corriente A nuestro auditorio Un abrazo Para ti maestro Muchas gracias Igualmente para ti Buen fin de semana Bueno pues este Vamos a hacer Un Hay un Un preámbulo Sobre Este La libertad De expresión La que hablaba Este Nuestro Corresponsal Miguel Rojas Salazar Pues lamentablemente Voy a darles una Información Y nos ha causado Mucha pena La forma en que De una u otra Manera Tratan de Silenciar De poner Bozal A la libertad De expresión Y es el caso Que pues Hoy con mucha pena Leí La columna De Edgar Hernández Y este En donde Pues da a conocer Su salida De Avan Radio Y por haber Tocado Al intocable Vicente Benito Es un funcionario Corrupto De la administración Pública De Javier Duarte Y que Pues este Eh Cuando Dio a conocer Un reportaje De Pues Todas las atrocidades Y latrocidios Que ha cometido Este Mal funcionario Malo funcionario Que aspira a ser Diputado Por los Tuzlas Este Eh El señor Propietario De la Radiodifusora Carlos Ferraz Centeno Pues Simplemente Le dio las gracias Y una vez más Lo saca del aire En su programa Que tenía Lidia Caliente De 6 a 8 Con Edgar Hernández Lamentablemente Esto No debió Haber sido El Chiquidrácula Como se le conoce En el monte Político Al Propietario De la Radiodifusora Que es Avan Radio Pues Obedece A los intereses Tiene muchos Compromisos Con El gobierno Del estado Quien por cierto La deuda Varios millones De pesos Y eso Lo Lo ha puesto A borde De la locura Y de la Desesperación Eh Chiquidrácula No ve La forma De poder Que le paguen Pues son Varios millones De pesos Que la deuda El gobierno Del estado Por Por Publicidad Durante El sexenio De Javier Duarte Y Y pues Prácticamente Lo tienen Copado Lo tienen Agarrado Como se dice Bugalmente De las patas Al Chiquidrácula Y se ofreció De que Edgar Hernández Un periodista Que tiene Pues una larga Trayectoria En el periodismo Nacional Edgar y yo Suimos compañeros De gabinete Con don Fernando Gutiérrez Barrios Y bueno Pues yo Lo Lo conozco Lo conozco Muy bien Tenemos una Amistad Abierta Tenemos una Amistad Cordial Yo reconozco Su trabajo Siempre muy Profesional Él ha tenido Grandes misiones En el periodismo Nacional Internacional Y es de Reconocer su Capacidad Y su talento De Edgar Quien pues En una forma Apasionada Defendió a Pepe Yunes Hasta el final Para que fuera El candidato Al gobierno De Veracruz Pero pues Mi querido Pepe Le faltaron Los tamaños Para pelear El lugar Que hoy Tiene Héctor Héctor Yunes Landa Y este señor Que aparece Aquí en la gráfica Que es el oficial mayor Pues fue tocado Por el periodista Edgar Hernández Y simplemente Pues le dieron Las gracias Así como le pasó A Carmen Aristegui Por haber sacado La famosa El famoso reportaje Aquel De la Casa Blanca En donde Inodan A la A la Familia De la Casa Presidencial Esto Le costó A Carmen Aristegui La salida También De la radio Entonces Esto Tal vez Edgar No llegó A entender Que los dueños De las radiodifusoras No tienen capacidad Para tener La libertad De expresión A través De sus canales Radiofónicos Es decir Una radiodifusora Es una radiodifusora Comercial Y que se dedica Únicamente Y exclusivamente A transmitir Boletines de prensa Y no a crear Corriente De opinión Ideológica Cuando se trata De comentaristas O de periodistas Y en este caso Edgar Hernández Salió de Avan Radio Pero quiero decirle a usted Que es un periodista Que hay que reconocerle Que tiene una capacidad Más que todo Una valentía Para decir Y llamar las cosas Por su nombre Nosotros Desde este Modesto sitio De trabajo Nos solidarizamos Con él Y le damos Un abrazo cordial Lleno de afecto Y diciéndole Que bueno Pues que eso Es pasajero Avan Radio Pues es una radiodifusora Que no hay Usted cree Que tiene una gran cobertura Simple y sencillamente Cada quien Tiene su lugar Y su espacio Y ojalá Llega a entender Edgar Que las radiodifusoras No son Para ser Corrientes De opinión Bien Ahora vamos Me voy a enlazar Con Mucio Cárdenas Eso es lo que está esperando La gente Desde hace rato Magía y producción Me está diciendo Que pasó A que horas Donde Y ya tengo Por eso Estamos buscando A Mucio Cárdenas Por eso Hoy nos va a ver Que es triunfalista El gobernador Javier Duarte Ya da por hecho La conclusión Del túnel sumergido De Coatzacoalcos Lo recorre a pie Le llevan Champán Y tacos Pero los desaira La oposición Le dice Que no tiene vergüenza Pues la obra Es unido De corrupción Y por otro lado Nos va a hablar Sobre el paro laboral En el ayuntamiento De Coatzacoalcos Por falta de cash De pago oportuno Al salario De los trabajadores Y tercero El ayuntamiento De Minatitlán Registra 87 millones De pesos En inconsistencia En la cuenta pública Del 2014 Según Orfis Vamos a ver Ahora Cómo le van a hacer Ahí A ver Mi querido Mucio Ya están Tumfas En espera Tuya Como no Te agradezco Mucho David Un saludo Muy efectuoso Para todo Nuestro auditorio Para el equipo El sumergido Que se ha tardado 12 años En ser construido O sea Es una cifra Récord Para lo que Normalmente Se puede hacer Con este tipo De obras Son obras Que algunos Túneles Con similares Características Se iniciaron Mucho tiempo Después Y resulta Que pues Ya fueron Concluidos Y el de Coatzacoalcos Pues no No ha sido así Y no ha sido así Porque la cadena De corrupción Es muy grande Porque la cadena De corrupción Pues finalmente Provocó Que los recursos Se desgastaran Se desviaran Y el resultado Fue que hubo Funcionarios Que se enriquecieron Con esta Esta obra Pero no había Suficiente Eh Dinero Para poder invertirlo Y para poder darle Una salida A este A ese trabajo Es un túnel Que conecta A la congregación De Villa Allende Con Coatzacoalcos Por debajo Del río Coatzacoalcos Es una obra De ingeniería Portentosa Pero Me interesa Algunos detalles David De lo que ocurre En esta visita Que hace el gobernador Por principio de cuentas Y hay un hecho Extraño Porque el mismo día De la visita O sea El pasado miércoles Eh Aparecen Unas horas Antes de la llegada Del gobernador Aparecieron unos cuerpos Eh Ya con cierto grado De descomposición Entre la carretera Entre la autopista Que va de Coatzacoalcos A Minatitlán Ya habíamos hablado De esos De esos Cuerpos Que se habían hallado Ahí Pues resulta Que es un lugar Eh Denominado Las Matas Donde hay un basurero Donde Depositan Sus desechos Tanto Coatzacoalcos Minatitlán Y Cosoleacaque Que ya está saturado Pero resulta Que hallaron Estos cuerpos Eh Unas horas Antes de que Llegara el gobernador Javier Duarte De Ochoa La La versión Que dan a conocer Los forenses Es que los cuerpos Tenían aproximadamente Tres días Ahí Bueno La visita del gobernador Estaba programada No para el miércoles Sino para el lunes Pasado Y Se acuerda Con algunos comentarios En medios de prensa Y en medios judiciales Esos muertos Fueron arrojados Ahí Precisamente Por la llegada Del gobernador Javier Duarte De Ochoa En este ambiente De violencia De inseguridad De secuestros De levantones De desapariciones forzadas De la entrega De estos jóvenes Eh De Playa Vicente Cuando pasan por Tierra Blanca Y que son Eh Detenidos por la policía Y puestos en manos De del crimen organizado Todo este escándalo Nacional Que atrapa Al gobernador Y encima de eso Todavía el día que llega A Cuatacolgo Le aparecen muertos Y le iban a aparecer El lunes ¿Sí? Ya estaban los cuerpos Arrojados ahí En esta En esta Es aledaños Totalmente Casi Junto al acotamiento De la De la autopista O sea Estaban a unos Cuantos metros Dos, tres metros Y obviamente pues Eh En el medio de prensa Y ayer Ayer incluso lo constatamos Con algunos de los reporteros Que estuvieron Cubriendo El hallazgo Y que estuvieron Cubriendo también La visita Del gobernador Y nos decían eso Que la gente Del forense Les explicaba Que los cuerpos Tenían tres días Aproximadamente De muertos Y por lo tanto Eh Se infiere Que esto era Una cuestión Prefabricada Para Eh Generarle otro Conflicto más Al gobernador Recordemos que así Se calientan las plazas Así hace el crimen Organizado Así Eh Toma gente Sean malosos O sean inocentes Les cortan la vida Y luego arrojan Los cuerpos Con un fin Determinado Y en este caso Pues al gobernador Se la Se la armaron Otra vez El caso es que Se lleva a cabo La visita Es una visita Complicada Para la prensa Los citaron A las once De la mañana El gobernador Llegó Más o menos Llega puntual A esta cita Eh Pero los tienen Esperando tres horas Porque se fue A una sesión Del Del mando único Eh Dentro del Dentro del operativo Veracruz Seguro Fue una reunión Que se da En la En las instalaciones Del astillero de Marina Sin acceso a la prensa Y ahí estuvieron Durante tres horas Esperando Posteriormente Ya se hizo Ya un anuncio Eh Por parte del gobernador De cómo iba a seguir El asunto De la seguridad Obviamente Pues no tienen Mucho que Que decir No No hubo Este Una Total libertad Para que la prensa Pudiera preguntar Se admitieron Cinco preguntas Nada más Escogieron A los reporteros Que las iban a hacer Obviamente Preguntas light Los periodistas Críticos Se quedaron Con las ganas De De que De ser Escuchados Y que le Respondiera Algo El gobernador Había mucho Malestar Entre la gente De prensa Eh Además De estas cinco Preguntas No se podía Hacer una Pregunta Múltiple Tenía que ser Una sola Pregunta Quienes Metían dos o tres En una sola Pregunta Simplemente Las descartaban Es decir Un control Muy absurdo Dirían Muy estúpida La forma De que Quieren Evitar Que el gobernador Se vaya A complicar Demasiado Con sus Respuestas Sobre todo Porque Que se puede Decir En este Momento Cuando hay Una violencia Gravísima En todo El territorio Veracruzano Y siguen Apareciendo Muertos Y siguen Habiendo Desaparecidos Y sigue El escándalo A nivel Nacional Y están Los colectivos Empujando Muy duro Y nos Encontramos Con que Veracruz Tiene El primer Lugar En policías Que reprobaron El examen De control Y confianza Y allí Están El 30% 34% De la plantilla De policías Del estado De Veracruz No pasó El examen Y están Trabajando En las corporaciones Esto es Gravísimo Porque ellos Son precisamente El puente Hacia el crimen Organizado Ellos Tienen Tendencias Muchos de ellos Delictivas Y son En los que Están Descansando La seguridad Pero el caso Es que bueno Ya no responde A más El gobernador Fue nada más Una Casi por cubrir La agenda Se va Se traslada Al túnel Sumergido En la parte De Villayende Se introduce En él A través De la rampa De acceso Que se está Construyendo Todavía Y camina Todo el Túnel A la prensa A la prensa No se le dio Permiso De estar En todo El recorrido Únicamente En la parte Final Cuando él Sale Levanta Los brazos De manera Triunfalista Y luego Su discurso Es todavía Más triunfalista Prácticamente Nada más Le faltó Decir Que les Cayó La boca A todos Los que Decían Que no Iba a poder Terminar El túnel El tono Es de veras Insultante La forma En que El gobernador Se expresó Y habló De su Enorme Regocijo Por poder Concluir Esta obra Antes de que Termine Su administración Hubo Un chacoteo Fuerte Al momento Que los reporteros Estaban esperando Que el gobernador Terminara De realizar El recorrido Que por cierto Te digo algo David La versión De los muchachos Que estuvieron Ahí cubriendo El evento Nos dicen Que nada más Hay que tallar Tantito Las paredes O el piso Del túnel Sumergido Y brota agua Es decir Hay una cantidad De filtraciones Impresionantes Esa es una La segunda Es que Está prácticamente Todo sin repellar Dicen que son Nada más detalles Y que de aquí A octubre Va a quedar Concluido El túnel Obviamente Es una obra Que ya no No le alcanzó Al gobernador Para terminarla Antes de las elecciones Que ese era El objetivo De haberle entregado Esto a Carlos Slim A través de la compañía FCC Que es la concesionaria Fuerte de este pool De compañías De compañías constructoras Pero ya estando ahí Ocurre lo que luego Fue escándalo En las redes sociales Aparecieron las fotografías Que las captan Algunos de los muchachos Que fueron a cubrir El evento Nuestros compañeros reporteros Uno de ellos El champán Le pide a la señora Que tiembra unas botellas Que si no le permite Tomar una fotito Del champán Y si ella accedió No sale el rostro de ella Pero si sale la botella Y si se ve al fondo El túnel También aparece El trompo que llevaron Porque armaron prácticamente Un puesto de tacos ahí Como un Pues para un refrigerio Para el gobernador Y sus invitados Le captan hasta La cebollita El cilantro La salsa Todo Y algunos de los trabajadores Ya comiendo Antes de que llegara El gobernador Que terminara su recorrido El gobernador Llega Posa la foto Y se va Simplemente así Desairó incluso El champán Que le estaban ofreciendo Luego se lo bebieron Los que se quedaron ahí Es que bueno Que finalmente Los trabajadores Pudieron disfrutar Algo de lo que De lo que se llevó Pero La reacción De la oposición Fue inmediata Ante ese triunfalismo El Partido de Acción Nacional A través de Saúl González El líder local Dijo que es una vergüenza Que el gobernador Venga A hacer A dar Esta noticia De que ya el túnel Está a punto de concluirse Y que luego En la forma En que se expresó Dice Cuando son 12 años De construcción Y cuando hay Tanta corrupción Cuando hay denuncias Que se han interpuesto Porque todo mundo Le metió la mano Al dinero Y ahí sí Ya no No dicho por él Sino dicho por nosotros Allí habría que revisar En qué quedaron Las denuncias Que en su momento Presentó Gerardo Buganza Cuando era titular De la Secretaría De infraestructura En qué quedaron Las denuncias Si se está Llevando a cabo Todo ese proceso Legal Sabemos que Han habido Dos o tres Detenciones Y en uno de los casos Hay un funcionario O un ejecutivo De una de las Constructoras Que están parados Y gente De la misma secretaría Pero son pollos Pequeños Son charalitos Comparados con Las ballenas Que se llevaron Todo el dinero El problema Para el gobernador Es que cómo va a justificar Esta situación Cuando las denuncias No tocan A los verdaderos Autores del saqueo En las denuncias No aparece Ni Fidel Herrera Ni aparece Marcos Teurel Ni aparece José Guillermo Herrera Ni Raúl Zarrabal Que son los principales Implicados en esto A pesar de que En la cuenta pública Cuando Zarrabal Era titular De la Secretaría De Comunicaciones Hoy De Infraestructura Y Obra Pública Está señalado Ahí Hay un desvío De recursos Inconsistencias Que nunca se pudieron Solventar por 225 millones De pesos Y que correspondieron A su administración Y él sigue Amparado en el fuego Y sin ser tocado Y por lo tanto Pues nosotros Lo que estamos viendo Es que hay impunidad En este caso Y eso es a lo que se refiere La oposición La oposición dice No es posible Tanto triunfalismo Cuando esto Ha sido Un nido de corrupción Eso es lo que deja Este túnel Por eso tantos años Hay por eso Los recursos De la caseta De peaje Que están a la salida De Coatzacoalcos En dirección Hacia Villahermosa Todos los recursos Se usaron Exclusivamente Para el túnel sumergido Y no se le dio mantenimiento A la carretera A la autopista Y por lo tanto Una autopista De muy mala calidad Pero es parte De todo esto David El gobernador Se está casi casi Colgando de un túnel Que la verdad La gente de Coatzacoalcos Dice que no va a usarlo Porque siente Que la obra Carece de calidad Y por lo tanto Representa un riesgo Pero sobre todo Un riesgo de muerte Y por eso La gente dice Que preferirá Seguir usando Las lanchas Para atravesar De Coatzacoalcos A Villa Allende Y viceversa Lo que sí Es que Al parecer Van a quitar Los transbordadores Y por lo tanto El transporte En vehículos Tendrá que seguirse haciendo Por la carretera Que lleva Hacia los complejos Petroquímicos O Tendrá que tomar El túnel sumergido Una forma De obligar De forzar a la gente A usar el túnel Va a ser el retiro De los transbordadores Pero ya veremos Ya veremos A ver Cuál es la La posición Y la reacción De la gente Que tendría que trasladarse Y que es Un traslado De todos los días Hay muchísima gente Que vive en Villa Allende Y que trabaja En Coatzacoalcos Y a su vez Hay muchos Muchos ciudadanos Muchas personas De Coatzacoalcos Que tienen que trasladarse A Villa Allende O a los complejos Petroquímicos Y por eso Utilizan El transporte Fluvial Para atravesar El río Bueno Estaremos viendo A ver A ver Qué más se da Con este caso Pero obviamente Que aquí el gobernador No cabe esto Del triunfalismo La verdad es Es lamentable La forma En que él se expresó Los brazos Levantados Como si Como si estuviera saliendo De Big Brothers Así como le pusieron En las redes sociales Parecía que Que fuera La chiva O alguien De los De los que fueron Personajes ilustres Dentro de ese Programa También de De chacoteo El reality show O sea Esto es Lo que vino a hacer El gobernador Aquí Por otro lado Ayer hubo Una hora De brazos caídos En el ayuntamiento De Coatzacoalcos Por falta de pago Del ayuntamiento O sea No les están garantizando Que el día de hoy Estarán los salarios Como Como normalmente ocurre A fin de A fin de mes O en la quincena Normalmente Cuando cae En fin de semana El pago Siempre se los hacen El viernes Hoy viernes Tienen que tener El depósito Y le dijo El sindicato De empleados municipales Le dice Al alcalde Juanquín Caballero No queremos Por parte Los pagos Queremos el pago Completo Queremos el fondo De ahorro Queremos todo Lo que se comprometieron Y lo queremos Completo Y de no ser así La semana que entra Vamos a colocar Las banderas rojinegras Está detallando ya Un movimiento de paro Y con una huelga En puerta Por la falta De liquidez Del ayuntamiento La posición del ayuntamiento ¿Cuál es? Bueno Te explico La posición del sindicato A través de su líder De Jerzaín Hidalgo Cruz Quien es regidor En el ayuntamiento Y al mismo tiempo Es líder Del sindicato De empleados municipales Él siempre fue Él siempre fue Condescendiente Con Joaquín Caballero Hace 15 días Se dio una situación Similar Hubo trabajadores Que fueron a hacer Un paro A las oficinas De obras públicas Y Él llegó Y se enfrentó A ellos Los conminó A que cesaran Su movimiento Y si no Los iba Iba a proceder Contra ellos O sea Hubo un momento De mucha tiranteza Y finalmente Congregó a todos Los trabajadores Y dijo que Había que apoyar Al alcalde Porque entendía La situación Económica Entendía Que no llegaban Las partidas Financieras No llegaban Los recursos Porque hay una retención Por parte del gobierno Del estado De la Secretaría De Financias Y Planeación Pero 15 días después Cambia de actitud Y es él El que está Encabezando El movimiento Porque dice que Todo indica Que va a seguir El problema De la falta De liquidez En el ayuntamiento De Coatzacoalcos Él es Él es regidor Por el partido Nueva Alianza Él llega Por los votos De Nueva Alianza Que estuvieron En coalición Con el PRI Pero Los votos Que le traslada El PRI Son los que le Permiten ser regidor Él tenía el compromiso Con el gobernador Javier Duarte En este momento No sabemos Qué es lo que hay En el fondo David No hay No hay signos claros Pero sí Hay por ahí Una versión Que dice Que el PANAL Finalmente No va a estar En la coalición Del PRI Y por lo tanto Queda libre Y no se descartaría Que se fueran Por la coalición PAN-PRD Con Miguel Ángel Yúnez O están pintando O están Utilizando Este tipo De situaciones Apretando Tuercas Para poder Amarrar Más posiciones En la alianza Que pudieran Tener con el PRI Creo yo Que esta es la parte Factible Pero si se habla De que Se queda fuera De la alianza Se irían a sumarse A la de PAN-PRD Y eso les daría Espacios Y uno de esos espacios Sería una diputación Y posiblemente Sería Gersaín Hidalgo El líder De los empleados Municipales El que estaría En esta lista Pluri Junto con Con los dirigentes Estatales El dirigente Atá Manuel Arellano Quien también Tiene sus broncas Porque por eso Son las denuncias Que tiene encima También Por el asunto De los salarios Y de las plazas Que están bailando Allí en la CEP En las cuales También se implica Al oficial mayor De la CEP A Benítez El problema El problema es Que esto está Estallando en un momento En que es clave Y es crítico Para el aventamiento De Coatzacoalcos Si se está permitiendo El pago del predial Y no se está suspendiendo El servicio de limpia pública Y lo dicen ellos Por respeto Y por atención A la ciudadanía Pero fuera de eso Créeme que Están afectando Todo lo demás No se pueden tramitar Permisos de construcción No se puede hacer Ningún trámite En el ayuntamiento Permisos para Para comercio No se puede hacer Absolutamente nada Ayer lo hicieron Dos horas únicamente Perdón Una hora de dos A tres de la tarde Pero la semana que entra Si este asunto Hoy no queda resuelto Estaremos viendo ya La primera huelga En el ayuntamiento De Coatzacoalcos En muchos años Si no mal recuerdo Sería entonces La primera En su historia No recuerdo Que haya habido Otro movimiento así Con banderas rojinegras Ha habido Algunos movimientos Los trabajadores Que han salido Precisamente por falta De pago Pero inmediatamente Se resolvió Esto ocurrió Con Marcos Teurel Pero ya Llegar a ese grado De presentar Las banderas rojineras Es una señal Y es una señal Porque todo esto Le va a pegar al PRI Finalmente Esto está Como es parte De todo El proceso electoral En el que el PRI No le está Funcionando Su estrategia De ir Cooptando Y el simulacro De unidad Del que tanto Se está hablando En torno a Héctor Yusnes Landa Hay focos rojos Por todo el estado Ahí está el caso De Minatitlan Y ese es el otro tema Del que Del que íbamos a hablar Se da a conocer Lo de la cuenta pública Se da a conocer A medias Porque oficialmente No se hizo Simplemente Se emitieron Los dictámenes Los rescatan Por ahí Algunos colegas Y dan a conocer Lo que ocurrió En Acayucan Con el alcalde Marcos Martínez Amador Que tapó Un desvío De recursos De Fabiola Vázquez Saúd La hija De Cirilo Vázquez Por 51 millones De pesos Dinero que recibió Y nunca se justificó Y lo dieron Por cancelado Y Orfis le dice Allá hay 51 millones De pesos A ver qué es Y si no Hay un daño patrimonial Caso de Minatitlan Se da a conocer Ayer Que son 87 millones De pesos Y este Y esto Pues ahora sí Que hay un faltante Ahí de 47 Por un lado Y además Retención De otros 40 millones De pesos De impuestos Que recaudó Pero que no trasladó A la Secretaría De Hacienda ¿Quién está En esta situación Involucrado? Pues el tesorero Municipal El hijo de Jorge Guade González El líder De la sección 10 Del sindicato Trabajadores Petroleros En Minatitlan Jorge Guade González Su hijo Saúl Guade Es el tesorero Pero es además El verdadero Alcalde de Minatitlan Es el que dispone Todo El alcalde Que está ahí No es más que un títere De ellos De la familia Guade Pero este joven Jorge Guade La verdad Se ha pasado Con su actuación Engañó A Orfis Dio a conocer Que había obras Que estaban concluidas Y era falso No estaban terminadas Ni siquiera Habían iniciado Algunas de ellas Otras estaban en proceso Pero consiguió Que algunas Constructores Le dieran facturas Y las dieron Como pagadas Cuando que En un reporte De un exdirector De obras Descubre Que no hay tal Y son ahí Son 117 millones De pesos Nosotros lo tocamos En una columna Con documentos Categóricos Con relación De las obras Y eso es parte Del escándalo Que amenaza Pegarle durísimo Al ayuntamiento De Minatitlan Porque la gente Asocia A Saúl Guade A Jorge Guade A toda esta familia Priista Con los fraudes Y los desfalcos Y sobre todo Porque Minatitlan Tiene deudas Terribles El ayuntamiento Tiene deudas De cientos De millones De pesos Que son impagables Quizá en 10 15 años No puedan terminar De pagar Esas deudas Y para eso Y de hacerlo Tendrán que dejar De hacer obra pública Durante todo ese tiempo Lo que es El estancamiento Total Del municipio Este es el panorama Que tenemos Donde hay reventones Un gobernador Que viene La gente La gente No se la cree Con el triunfalismo Por el túnel Tampoco La gente Ve Muy Con una situación De crisis Financiera En el ayuntamiento De Coatzacoalcos Ya no hay Para pagar salarios La otra El caso De Minatitlán Con este Faltante De 47 millones De pesos Y a eso Hay que sumar Los otros 40 millones Que no se trasladaron A la Secretaría De Hacienda Lo que podría ser Incluso un delito fiscal Por parte Del ayuntamiento De Minatitlán Y concretamente Del tesorero Municipal Saúl Guadeleón Y aparte Están los 217 millones De pesos En obra Que no No tiene Manera de justificar Y cuando este asunto Llegue a la Auditoría Superior De la Federación A correr Porque ahí sí Se le va a ir Por el asunto federal Ese es el panorama Que tenemos aquí David Tengo tus órdenes No, muy completo Realmente Por todos lados Salpica Lodo Estiércol Pero para ¿Qué te cuento? Bueno, pues vamos a seguirle Dándole Y hay que no quitar El dedo del renglón Vamos a seguir siendo Periodismo de denuncia Periodismo objetivo Bueno, pues ¿Qué te lo puedo pedir a ti? Tú eres un agente ya Muy profesional Con una línea ya Estratégica y táctica De un periodismo Este, totalmente crítico Y un periodismo Acorde con los tiempos Vamos a estar pendientes El próximo lunes Mi querido Mucio Si tú nos ordenas otra cosa Nada, Antonio Muchas gracias David Un abrazo para ti Un saludo para todo el auditorio Para nuestro equipo de trabajo De la Gaceta.org Y nos estamos poniendo comunicación El próximo lunes Para seguir comentando Las incidencias De la información Y de la vida pública Aquí en el sur de Veracruz Un abrazo para todos Muchas gracias Gracias mi querido Mucio Ha sido Mucio Cárdenas Que ya nos trajo Todo el panorama Del sur de Veracruz Desde Coatzacoalcos Voy a buscar Este A Alfredo Tres Que es el El dirigente De estatal De alternativa Veracruzana Alternativa Veracruzana Es un partido Que tiene representatividad En la sociedad Veracruzana Y sobre todo Juan Alfredo Tres Que es un político Ya del viejo cuño Que es un hombre Con mucha experiencia Y que estuvo antes En Movimiento Ciudadano Y que creó Su propio partido Para que Diera la oportunidad A muchos ciudadanos Veracruzanos De llevar Pues una militancia Distinta y diferente A otro partido político Alternativa Veracruzana Con Alfredo Tres Le ha dado Pues le ha cobrado vida A un partido Que ya va en aumento Y ahora va a estar En esta contienda electoral En coalición Con el PRI Y con la Pues ya casi candidatura No tarda en proteger Ya como candidato Héctor Yúnez Landa Ya lo tengo Alfredo Tres En la línea Vigilio Alfredo Muy buenos días David Buenos días Y buenos días A tu auditorio Si queríamos Platicar contigo Para que nos digas Que si Alternativa Veracruzana Irá en coalición A la gubernatura De los dos años Con Este Héctor Yúnez Landa Mira David Es muy importante Que tanto tú Como tu auditorio Tengan claridad Ya las alianzas Ya no existen Ya las coaliciones Tampoco Electoralmente Se llaman Candidaturas comunes ¿Qué quiere decir esto? Si yo registro Como candidato A gobernador A Héctor Yúnez Y lo registra El PRI Y lo registra El verde Y el PAN Y el PRD Y el PAN Es candidato A gobernador Común De todos los partidos Y cada partido Llevará su propuesta Para hacer su programa De gobierno Por eso te quiero decir Que nosotros Privilegiemos Siete puntos Por ponerte Solo un ejemplo Si el próximo Gobernador De Veracruz Debe presentar Un programa De pago inmediato A pensionados A jubilados A becarios Así como A universidades Tecnológicos Proveedores Contratistas Veracruzanos Para que haya Gobernabilidad En Veracruz Pero esta gente Y más Se les debe Y hay que pagarles Entonces ¿Qué le plantea Alternativa Al candidato? Pues que haya Un programa De pagos Para que finalmente Entonces podamos O él pueda gobernar Como gobernador A los veracruzanos Que tienen problemas En el campo En las ciudades En los comercios En las industrias En la seguridad Pública En el desempleo En la salud En la vivienda O sea Para que él pueda hacer Lo que debe hacer Como gobernador Pero si nosotros Vamos a buscar un acuerdo Para postular a Héctor Yunes A cambio de que Finalmente nada más Llega al poder Y no servirle al pueblo Pues la verdad No tendría ningún sentido Buscar una mejor Yo soy candidato Buscamos a alguien Sin idea Porque si nadie Tienen idea Pues entonces Busquemos a alguien Que no tenga idea O si alguien Nada más Quiere llegar A lastimar Y a pegar Y a decir Y a meter sangre Pues ya hay mucha sangre En Veracruz Para seguir con eso Estoy de acuerdo Que deben devolver Del dinero Los que se lo robaron Y hay que crucificar Hicieron muy malas cosas Bueno estoy de acuerdo Hay que hacerlo Pero ya Ahora que le proponemos A los veracruzanos Para que puedan ellos Sacar adelante Sus situaciones personales Ese es el planteamiento De alternativa Y por eso Estamos buscando Un acuerdo Con el gobernador Héctor Yunes Alfredo En cuanto Lo que refiere A candidaturas A los 30 Distritos electorales Uninominales Este Ustedes van a presentar Candidatos propios Siempre he dicho eso Siempre nosotros Vamos A presentar Obviamente Candidatos Individuales Para los 30 distritos De Veracruz Desde luego Que vamos a proponer 15 mujeres Y 15 hombres Como dice la ley La paridad Porque nosotros Desde luego Que creemos mucho En la mujer Pero también creemos Mucho en los hombres Entonces Para que no haya Ninguna discriminación Como la ley electoral No se exige La paridad De género No de ningún Sexo en particular Pues vamos a cumplir Esa paridad Porque si nosotros Registramos 16 mujeres Pues la autoridad Electoral Nos tumba una Y nos pide Que sea hombre O al revés Entonces Debe haber Paridad de género 15 y 15 Es lo que la ley Te pide Y es lo que nosotros Estamos listos Para ese propósito Alfredo Tu relación Este Con Tu diputado Paco Garrido Que es el presidente De la comisión De vigilancia Que representa Tu partido Como la Contemplas Bueno hay una relación De respeto De afecto De compañeros De partido Pero él desde luego Que hace su trabajo Como diputado Y yo hago Mi trabajo Como dich Yo siempre he dicho Que un diputado Legisla Y un dirigente Dirige Entonces en ese sentido El dirigente Tiene que hacer lo suyo Y el diputado Tiene que hacer lo suyo Pero de manera personal Y un respeto Y un afecto En lo que lo más Oye Alfredo Tú contemplas A lo largo De los Doscientos doce Municipios Que tienen nuestra entidad Tener presencia Política electoral Claro Nosotros Te quiero decir David Que el año Dos mil trece Presentamos El setenta por ciento De la representación Electoral De Veracruz Esto es Casi en siete mil Casillas Tuvimos representación Electoral Así no en tres mil Más Porque toda la composición Geográfica Más o menos Son diez mil Casillas Entonces Hoy en día Te quiero decir Que nosotros Para este proceso Electoral Vamos a presentar Ya El cien por ciento De la representación De casillas Y de los representantes Generales Porque de otra manera Entonces estaríamos Hablando Solamente de un partido Testimonialista Y alternativa No es Ni va a ser eso Alternativa Sin duda Será Y seguirá siendo La opción De millones Y millones De veracruzanos Que se quieran Sumar un proyecto Diferente ¿Cuántos alcaldes Tienen actualmente Ustedes? Dieciséis Ganamos en dieciséis Municipios Finalmente Tenemos quince Porque uno de ellos Fue expulsado Antes de tomar Protesta Como presidente Municipal ¿Por qué? Porque no le quería Servir a su pueblo Quería seguir siendo Lo mismo de siempre Y en ese sentido No se formó Alternativa Para ellos Alternativa Se formó Para ser una Verdadera alternativa Para miles De veracruzanos Que están en el desamparo En la necesidad En la urgencia De que las cosas Salgan bien Entonces si un presidente Municipal Que es el representante Del pueblo Finalmente va a ser Su enemigo Pues entonces No tendría ningún sentido Que alternativa Abanderara Abanderara Un presidente Municipal Que está a espaldas De su pueblo Por eso Ganamos en dieciséis Municipios Pero gobernamos Realmente quince De los cuales Un servidor Ha hecho en dos años Gestiones federales Fundamentalmente estatales Y personales Particulares Con cerca de Quinientos millones De pesos En obra Y desarrollo Para los municipios Eso es casi Treinta y tres Punto tres Millones de pesos En promedio Por municipio Es lo que hemos logrado Aportarle A los quince municipios Donde gobierna Alternativa Oye En este recorrido En la plática Que tuvimos Recientemente Tú y yo Me habías comentado El recorrido Muy Muy amplio Que estás haciendo De norte a sur Del estado Si ahorita Ustedes están En dieciséis Municipios En cuantos En la plática Avanzó Con ética Profesional Con altura De miras Hombres sensibles Y mujeres sensibles Para poderles Servir a su pueblo Creo que ese es El objetivo Que tiene Alternativa Veracruz Alfredo Si hoy tienen Uno Cuantos Puedes Tú Alcanzar En este proceso Electoral Bueno Una pretensión Personal Sería ganar Los treinta Porque son Treinta Distritos Pero Desde luego Que sería Faltarle el respeto Al ciudadano Entonces yo creo Que el ciudadano Viendo la propuesta De alternativa Cuando presentemos Nuestra agenda Legislativa Y nuestro programa De gobierno Podrá comparar Y comparar Lo que estamos Haciendo Ya en los municipios Porque además Adelanto algo Nosotros por ejemplo En los quince municipios Que gobernamos Establecimos Desde el año pasado Estamos pagando Las cuotas A jardines De niños Primarias Secundarias Y preparatorias A todos los niños Jóvenes Que están estudiando En escuelas públicas El dirigente Estatal Un servidor Les consigue Mensabancos Pintarrones Borradores Para que haya Una excelente Educación Y los niños Vayan contentos Obviamente Falta Como dicen En el argoz Político Mucho por hacer Pero hay que hacerlo Porque si no Pasamos solamente Del discurso Y falta Concretar las cosas Y alternativa Lo está concretando Porque la reforma Educativa Que propuso El presidente De México Para nosotros Solamente es una Reforma laboral Tenemos que Llegarle Realmente Al bolsillo De los papás Para que los niños Y los papás Y los propios profesores Vean con hechos Y realidades Recursos frescos Que puedan activar El desarrollo De su entorno Y puedan vivir Con dignidad Y decor Mira Es necesario Aclarar Como dice Aquel refrán Aclarando Amanece Existe Pues la impresión Generalizada De algunos Observadores Políticos De algunos Actores De la vida Política Pública De la entidad De que Alternativa Veracruzana Es un partido Que está Aliado Al servicio Del gobierno En turno Ahora Contigo ¿Cuál Va a ser La distancia Entre el gobernador Y Alternativa Veracruzana? Bueno Finalmente David Te quiero ser Muy contundente Cuando nace Este proyecto Que tiene Tres años Escasamente Cuatro De haber nacido Y yo recuerdo Mi hijo Cuando era muy pequeño También era muy chiquito Y ha venido creciendo Con los años Y así Va a pasar Alternativa Porque es una alternativa Real para los Veracruzanos Se han dicho Muchas cosas Primero El gobernador Entonces Era Fidel Herrera Decían que el partido Era de Fidel Y ahora que ya no es Fidel Herrera Dicen que el partido Es de Javier Duarte Y ahora que se va Javier Duarte Entonces dicen que es De Héctor Yunes Y al rato van a decir Que es No sé de quién El partido es de los Veracruzanos Entonces yo creo que Si hay una percepción De algunos No generalizada Como bien lo apuntas Solamente de algunos Analistas Políticos Pues es respetable Pero yo no voy a entrar En ese debate Yo lo que tengo que entrar En el debate Es con el pueblo Y demostrarle al pueblo Que verdaderamente Le estamos cumpliendo Y le queremos cumplir Mi relación con Javier Es mi amigo Javier Duarte Es mi amigo La verdad De mucho tiempo atrás Alguien me enseñó Mi padre Que ya murió Hace 33 años Que en paz descanse Me enseñó Que los amigos No se niegan Y Javier Duarte Es mi amigo Que sea bueno O mal gobernador Bueno pues ya El pueblo lo juzgará Yo mismo lo juzgaré Por ejemplo Erick Lagos Es mi comparte Y yo fui a hacer Campaña A Cayucan Con él Y yo declaré Públicamente Ahí está En testimonio En varios medios De comunicación Que yo nunca Votaría por Erick Lagos Porque una cosa Es la relación Personal Y otra cosa Es que sean Buenos gobernantes Entonces yo no coincido Con lo que se está Haciendo Prueba de ello Que no soy parte Del gobierno Prueba de ello Que no estoy En puestos de gobierno Prueba de ello Que ni siquiera Quise ser diputado Porque finalmente Para un servidor Están haciendo mal Las cosas Y debemos hacer Bien para los Veracruzanos Esa es nuestra tarea Hoy en día Los veracruzanos Repudian a los políticos Y tienen razón Cuando nosotros Nos hemos encargado De generar ese repudio Ahí si es generalizado No creen En la política Ni menos En los políticos Entonces Somos nosotros Quienes tenemos Que cambiar Esa percepción Mandando un mensaje Diferente Pero actuando Diferente Y que verdaderamente Se vean los cambios Y se palpen Y se palpen En el bolsillo Veracruzanos ¿Vas a buscar De verdad? Ni buscaré un escaño Porque no es mi pretensión El poder Lo que quiero Es servirle A mi pueblo Y esa es una Gran responsabilidad Te voy a explicar Por qué David Tengo un hijo Hoy tiene 20 años Digo una hija También pero es más pequeña Mi hijo tiene 20 años Y para bien o mal De él se llama Igual que yo En un futuro Quiero que digan Mira Este es el hijo De Alfredo III De ese guerrillero Que habla muchas Grosellías Que se confronta Pero jamás Me van a poder probar Que soy un ladrón Porque finalmente Se puede decir Mucho de mí Pero de ladrones No tengo Ni siquiera La pinta de eso Entonces tuve Una educación Tuve principios Y valores Y se vive muy bien En la medianía Y se vive muy bien Con lo poco Mucho que tengamos Que me dejó mi padre Hace 33 años Entonces finalmente Mi pretensión No es el dinero El exceso Mi pretensión No es llegar A un cargo público Mi pretensión Es servirle a mi pueblo Para darle a mi hijo Mucho más Este Prestigio Y valores Porque finalmente Ellos son los que Nos van a heredar En el futuro Esa es la pretensión De un servidor Y es lo que voy a Seguir haciendo Se comentaba por ahí En los espacios políticos De que probablemente Tu estarías buscando La posibilidad De incorporarte Con tu viejo amigo Dante Delgado Pues mira Yo a Dante Lo respeto Ahí me formé Efectivamente No es que sea Un viejo amigo Él está casado Con una prima hermana mía Pero sencillamente Él trae Un proyecto político Y yo traigo otro Él cree De una forma Y yo creo De otra Y cuando existen Esas diferencias Pues a lo mejor En lo personal Nos saludaremos Nos abrazaremos Coincidiremos En las fiestas Personales Pero en política Él trae su proyecto Y yo traigo el mío Y mi proyecto Es para beneficiar A los veracruzanos Y su proyecto Pues el que solo se explique Oye Pues realmente Es una extraordinaria Posición La postura Que tú señalas Como político En este momento Al frente De un partido Político Y que pues Es muy raro Te lo digo raro Porque Pues tú y yo Nos conocemos Ya tienen Algunos ayeres Y yo veo A lo largo De todo este tiempo En todos los partidos Políticos Que yo conozco Pues todos los que están Al frente de los partidos Todos buscan Una diputación Por lo menos Una presidencia municipal O una diputación federal O acomodarse En el gabinete O ser mozo De estoques Del gobernador En turno Y este Tu postura Ya como un dirigente Político social Pues da una nueva pauta Un nuevo seguimiento Es una nueva Este Esperanza Que se abre Para quienes Quieren un partido nuevo Ya no quieren Lo mismo de siempre O sea Las mismas caras Los mismos rostros Los mismos personajes Siniestros Los mismos rateros Los mismos sinvergüenzas Los que han saqueado El Estado Los que hoy son Los nuevos ricos Y millonarios De Veracruz Pues Alfredo Tú ya estás Aquí Frente A este portal Que te voy a dar Una presumidita Tiene cobertura Internacional Estamos navegando Justificadamente Con Ciento treinta y nueve Países En todo el planeta Con su respectiva Bandera Registrados Y pues ya Estás allá Ahorita En todas estas latitudes Estás Conociendo Un nuevo personaje Político Alfredo Tres Dirigente De alternativa Veracruzana Ave Que ya nos da La oportunidad De llevarle Aquí a este auditorio Pues un político Con una nueva Estrategia De la vida social De Veracruz Algo más Mi querido Alfredo Pues yo te agradezco Mucho David Y te felicito Por esa Penetración Que tiene tu medio Les mando Un abrazo Un saludo A todos los que Nos escuchan Y nos ven Porque finalmente El pueblo De todo el mundo De México Y Veracruz No es la excepción Es el que hace O deshace A los líderes Políticos En ellos Tenemos la esperanza De poder seguir creciendo Y si ellos no quieren Pues sencillamente Nos vamos a quedar Enanos Es el pueblo Dijeran alguien Por ahí Con el pueblo Todo Sin el pueblo Nada Pero eso hay que demostrarlo Porque es muy bonito Decirlo Pero lo difícil Es hacerlo Y eso se llama Congruencia Y si no hay Congruencia No hay Circunstancia Y no hay Constancia En la política Somos solamente De paso Y en ese sentido Hay que tener Muy claro El objetivo Hacia donde vamos Y que queremos Así es que Yo te agradezco David Les mando un fuerte abrazo Y desde luego Que Alfredo Tres Lo va a seguir intentando Y ojalá Logre cambiar Millones y millones De rostros Y de esperanzas De veracruzanos Que queremos vivir mejor Si no lo logro Por lo menos Lo voy a intentar Ese será Un gran reto Y lo voy a subir Con toda responsabilidad Pues Mi querido Alfredo Este mensaje Lleno de aliento Esperanzador Pues ya Ha salido al aire Muchas gracias Por la participación Tuya En este programa Y aquí Esta es tu casa Gracias David Un fuerte abrazo Gracias Alfredo Ha sido Alfredo Tres Quien Pues ya Nos habló Largo y tendido Lo que es Alternativa Veracruzana Y del AVE Que de alguna Otra manera Se ha Pues Manejado Políticamente Y ahora ya Con La próxima Campaña Ya electoral De Héctor Yuna Islanda Irá En Este Alianza Común Como él le llama Ya no coalición Sino en alianza Común Bien Mientras tanto Yo quería decir A usted Que habitantes De Piedra Labrada Pertenecientes Al municipio De Tatahuicapan Pues tienen Mantenidos Desde la noche Del jueves Al subsecretario De infraestructura Y obra pública Del estado Salvador Meello Villalobos Y al supervisor Fidel Aguirre Riquer Así como Al delegado De política Regional De la zona Emiliano Rojas Zavala En demanda Pues de que Les resuelvan Los problemas Que tienen Ellos allá Que no Los han podido Resolver Y que De alguna Otra manera Tomás Ruiz Cuando está En la CIOP Pues únicamente Les ha dado Largas Y en esta Levanta De la actividad De obras Están pendientes Desde el 2010 Y al menos 500 personas Encabezadas Por agentes Municipales De aquella zona Exigen Pues la presencia De Tomás Ruiz Para que vaya Y resuelva Este problema Que desde hace Muchísimo tiempo Ya lo vienen Arrastrando Ahora Mientras tanto Yo quiero decirle A usted Que Alberto Silva Ramos Renuncia Como presidente Del PRI Estatal Este jueves El diputado Federal Alberto Silva Ramos Presentó su renuncia Como presidente Del comité Delectivo Estatal Del PRI En Veracruz La unidad Y la inclusión Fueron su prioridad En su calidad De presidente Silva Ramos Deja dicho cargo Para continuar Con su trabajo En el pro del Estado Y de los Veracruzanos Como legislador Dejando claro Que quien ocupe Su lugar Como presidente Seguirá Con los ideales Del partido Para que en estas elecciones El candidato A gobernador Héctor Yúnez Landa Y los 30 Candidatos A diputados Salgan victoriosos El legislador Federal Agradeció A los integrantes Del comité A los líderes Sectoriales Presidentes De los comités Municipales Y seccionales Su respaldo Y trabajo Con su logro Construir Una candidatura Al gobierno Del estado De unidad Y la inclusión Bueno pues yo quiero Decirle a usted Que Alberto Silva Pues tuvo Un sueño Pues que es Es justo Normal De todo ser Mortal Para aspirar Al cargo De gobernador Del estado El construyó Trató de construir Una Candidatura A la gubernatura Del estado Echó todo El resto Que tenía Alberto Silva Puede tener Muchos efectos Muchos errores Pero de que es un Político joven Con buenas intenciones De servir a Veracruz Indiscutiblemente Que lo es Alberto Silva Es para nosotros Un amigo Que hoy se va Dejando una Responsabilidad Partidista Pero todavía Le quedan Muchos años Por delante Todavía es Un legislador Joven Que puede tener Más y mejores Oportunidades Para poder Establecer Su nuevo Futuro O un destino Que le pueda dar Mejores oportunidades Alberto Silva Le deseamos Le deseamos El mejor De los éxitos En sus nuevas Tareas Legislativas Bien Mientras tanto Registran el domingo Alianza PAN-PRD Para la campaña Gobernador Los dirigentes Del PAN Y del PRD José de Jesús Mancha Larcón Y Rogerio Franco Castán Respectivamente Presentaron la alianza Unidos para rescatar A Veracruz La cual será Registrada el próximo Domingo Ante el organismo Público local Electoral Ople Con la presencia De los dirigentes Nacionales De sus institutos Políticos Rogerio Franco Castán Destacó que A pesar de que Los intereses Ligados al PRI Pretendían que La alianza No se consolidara Los partidos Cuentan con Los documentos Convenio Programa Y la plataforma Común De gobierno Para poder hacer La solicitud Del registro De la alianza Se trata De una alianza Opositora Más importante En la historia De Veracruz La más competitiva La que va a ganar La elección De gobernador Y la mayoría Del congreso Del estado Expresó El dirigente Del PRD Estatal Al respecto José de Jesús Mancha Larcón Destacó Que el nombre De la alianza Obedece Que es necesario Rescatar Al estado De todo lo que Está mal Que está en peligro Que hay que sacarlo Del bache Que hay que salvar Precisamente A Veracruz Todo eso Y más Siguieron siendo Este Franco Castán Dirigente Del PRD Pues esta Alianza Opositora Que va a participar En una forma Muy directa Y abierta En el proceso Electoral A la candidatura De la gubernatura De los dos años Y de los treinta Candidatos A diputados Y diputadas Porque ahora serán Quince diputadas Y quince diputados Candidatos Mujeres Candidatos Hombres Así lo establece La ley Y esto vamos a ver Cómo será el proceso Electoral Del cinco De junio Próximo Donde Ya se sabrá Quién Gana la gubernatura Y quienes ganen Las Los treinta Distritos Electorales Estará Muy interesante Este proceso Electoral Será la madre De todas las batallas Practiquen Exámenes De control Y confianza De elementos De tránsito De tierra blanca La aplicación De exámenes De control Y confianza De los elementos De tránsito De tierra blanca Es el motivo De que fueron Trasladados A la capital Del estado A fin de ser Revaluados Afirmó el director General de tránsito Y seguridad vial Del estado Edmundo Martínez Saleta Luego de que se afirmó Que los elementos De dicha corporación Habrían sido Requisados Por la unidad De asuntos internos De la Secretaría De seguridad Pública Del estado El director Confirmó la situación Señaló que fue Indicación Del titular Arturo Bermúdez Zurita Para que se Revalúen Todos los elementos De la dependencia Estatal Lo que estoy haciendo En mi calidad De director De tránsito Es haciendo cumplir El ofrecimiento Del secretario Estamos procediendo A hacer la Revaluación Del control Y confianza No hay nada Que ocultar Ni debajo De la manga En este mismo Tenor El alcalde De tierra Blanca Saúl Lara González Informó Que la policía Municipal No ha sido Investigada Por la desaparición De los cinco Jóvenes Ya que las pruebas Recabadas Solo se involucra A los elementos De la Secretaría De Seguridad Pública Y del estado De Veracruz No Por el momento No No han sido Investigados Y la verdad Que ahí Se ve claramente A los elementos Que estuvieron Involucrados Hay unos videos Por ahí En donde se ve Claramente Que elementos Están involucrados En tierra Blanca Hay 100 elementos De la policía Municipal De los cuales En su mayoría Un buen porcentaje Han sido Han ido Cubriendo El examen De control Y confianza Que piden Bueno Pues ahí Se puso Muy difícil La situación A partir De la desaparición Forzada De los cinco Jóvenes De Playa Vicente Que aún No aparecen Obra No te informa En la información Nacional Sin mando único Pueden repetirse Casos Como igual Hay Veracruz El secretario De Gobernación El licenciado Miguel Ángel Osorio Chong Dijo que Sin el mando Un hijo estatal En el país Que cuente Con policías Capacitados Y sometidos A controles De confianza Pueden ocurrir Más tragedias Como la de Iguala En Guerrero Y la de Tierra Blanca En Veracruz Donde policías Se entregaron A personas Al crimen Organizado Creemos Que si sigue Habiendo Estas 1800 Corporaciones Que no están Capacitadas Completas Y con controles De confianza Pues obviamente Puede seguir Habiendo Eventos Como los que vimos Trágicos En Guerrero En Iguala Y que ahora De alguna manera Se repiten En Veracruz Dijo en entrevista Con Adela Micha Para Grupo Imagen Ayer el titular De la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez Reprochó Que no aprendimos La lección Que dejó El caso De los normalistas De Ayotzinapa En 2014 Lo que queda Demostrado Con la desaparición De los cinco jóvenes En Tierra Blanca Y dijo Que en septiembre De ese año Nos indignó La barbarie Sometida Contra los estudiantes Debido al vínculo Funesto De autoridades Y el crimen Organizado Bueno pues Este realmente Esto ha levantado Mucho el ámpula Sobre Pues la desaparición Forzada Y esto Pues este es un tema Que Que va a dar Que decir Para el rato En tanto Cuanto no se Se pueda esclarecer El caso De los cinco jóvenes Desaparecidos En Tierra Blanca Veracruz Esto es una noticia Que no es nada Agradable Una noticia Que usted y yo Tenemos que empezar A ser motivos De preocupación Prueba de un misil En Corea del Norte Ponen alerta al mundo La posibilidad De que Corea del Norte Lance un misil Que pruebe En fecha próxima Ha vuelto A encender Las alarmas En la comunidad Mundial En particular Después de que Se confirmó Que Pyongyang Probó Algunos componentes De la bomba H Corea del Sur Japón y Estados Unidos Están en comunicación Constante En la relación A la próxima prueba Que podría realizarse En los primeros días De febrero Cuando se cumpla Un aniversario más Y estos señores Coreanos Realmente Son Algo En que Ponerse a pensar Muy seriamente Ahora Quiere usted ver Cómo nos va a tratar El clima Persiste ambiente Muy frío En montañas Y fresco En costas Desmoyerán nublados Y lluvias Pero veamos El panorama Del tiempo A cargo De la Comisión Nacional Del Agua El Servicio Meteorológico Nacional Le informa El pronóstico Del tiempo Para este 29 De enero La masa De aire frío Que impulsó Al frente Número 34 Mantendrá Temperaturas frías A muy frías Principalmente En Veracruz Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche Y Quintana Roo La Gaceta TV Todas Las Voces Bueno pues ya llegamos A lo que fueron Las noticias Más relevantes De las últimas horas No se vaya usted Yo le tengo Un tema muy interesante Muy importante De esos temas Que dejan Pues que dejan Ámpula No se vaya Yo regreso En un momento La Gaceta TV Todas Las Voces